Pero vamos a dejar generación, nuestra generación basada en la escritura, en la gracia, en la fe, en Cristo y todo será para darle a Dios para la gloria. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Todo es su ante la guerra. Todo es su ante la guerra. Somos su ante la guerra. Todo es su ante la guerra. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Ahí está la libertad. La libertad para que logres el Espíritu y libertad. Gracias.